Como muchos ustedes sabrán en febrero del año pasado hice un vídeo hablando sobre un capítulo perdido de Greg y Josh El cual sería el capítulo piloto pero ambientado como en los años del 2001 al 2003 En ese vídeo les mencioné que Walter no iba a ser interpretado por Jonathan Gonslem Sino que iba a ser interpretado por un actor que nadie sabía quién era Sin embargo alguien en los comentarios de ese vídeo y también investigando un poco más a fondo Pudo saber el nombre de la persona que originalmente iba a interpretar a Walter Este es el señor Stephen Fierce el cual nació el 8 de mayo de 1954 y lastimosamente murió el 16 de junio del 2017 Fue un actor y director de cine y televisión estadounidense conocido sobre todo por su papel de Flounder en la película de Desmadre a la Americana de 1978 Si nos guiamos por su biografía en Wikipedia podremos darnos cuenta que dice lo siguiente En el mismo año fue elegido como Walter Nichols en el episodio piloto de la serie de televisión de Nickelodeon Drake y Josh Pero su identidad era desconocido en las imágenes hasta que su nombre fue revelado en un vídeo de YouTube de 2017 Fue reemplazado por Jonathan Gonslem cuando la serie estaba a punto de transmitirse debido a que no estaba disponible para futuros episodios Vaya, parece un tema muy curioso e interesante ¿Te imaginas que Stephen Fierce hubiera sido el que interpretara a Walter Nichols y no Jonathan Gonslem? Yo la verdad no me imagino la serie de televisión de Drake y Josh sin Jonathan Gonslem Y dime, ¿Tú te imaginas la serie de Drake y Josh sin Jonathan Gonslem? Déjamelo aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo Bueno, eso sería todo Si te ha gustado el vídeo recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido Si tienen dudas de Drake y Josh pueden dejármelo en los comentarios y yo con gusto haré un vídeo hablando al respecto del tema Y bueno, no solamente de Drake y Josh, puede ser de cualquier otra serie que tengan dudas Ustedes me comentan y yo veo si hago el vídeo o no Adiós a todos, ya saben que los amo muchísimo y nos veremos en la otra ocasión Bye ¡Suscríbete al canal!